Hace algunos días el gobierno lanzó el plan Elige Vivir Sin Drogas, política pública que busca dar respuestas al alto consumo de estas sustancias entre los jóvenes de nuestro país. Jóvenes como tú o como yo, del norte, del centro y del sur, de colegios subvencionados, particulares o municipales. Es más, ¿sabías que según el último estudio nacional de drogas en población escolar, los adolescentes chilenos lideran el consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes en América? ¿Y que uno de cada tres estudiantes entre 13 y 17 años, es decir, de primero a cuarto medio, ha admitido consumir marihuana? Eso, sumado a que el 64% de los escolares reconoce haberse emborrachado al menos una vez durante el último mes. Como jóvenes no podemos perderle el respeto a las drogas y el alcohol. Y como sociedad no podemos permitirnos que estas cifras sigan subiendo. ¿Hasta cuándo? Ya basta. ¡No más! ¡La droga basta! La droga mata, destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Por eso, debemos combatir con fuerza el narcotráfico y prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga. Para hacer frente a esta constante amenaza que afecta a los niños, niñas y adolescentes, el plan Elige Vivir Sin Droga le sugiere a la sociedad lo siguiente. 1. Potenciar la protección de los pares y adultos responsables para prevenir a los jóvenes el consumo de alcohol y estupefacientes. 2. Desarrollar programas para las comunidades educativas, generando lineamientos y campañas orientadas a evitar el consumo de drogas. 3. Incrementar la cantidad y calidad de las actividades de los niños en sus tiempos libres. 4. Incentivar la capacidad de los mismos jóvenes para influir positivamente entre sus pares. Este es un aporte del taller de periodismo biovisual del Instituto Alonso Bersilla para toda la comunidad escolar. Les pedimos que compartan este video para que un mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles. También los invitamos a todos ustedes a conversar este tema en familia, pues estamos seguros de que es la mejor forma de tratarlo. Finalmente les recordamos que la prevención y cuidado ante este flagelo es una tarea a la que todos podemos contribuir. Porque como ya hemos dicho, la droga mata. ¡Vino a la droga! 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 Gracias.